Después de sostener su reunión de emergencia con la mesa de seguridad, la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo habló de la ejecución de una mujer la noche de ayer, cateos y la cuelga de una manta, declaró ante los medios de comunicación que es lamentable este tipo de hechos, aunque a ellos no les corresponde hacer investigaciones. Eso es trabajo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. El gobierno municipal hace prevención de delitos y trabaja en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Bueno, justo estamos saliendo de la mesa de seguridad donde están todas las autoridades y bueno, ya se están realizando por parte de la Fiscalía las investigaciones pertinentes. Usted sabe que la información se tiene que dar a través de la encargada de realizar la investigación que es la Fiscalía. Bueno, nosotros coayuvamos con todas las mesas de seguridad, realizamos trabajo de manera coordinada y bueno, la información que se tiene que dar se da por parte de la autoridad que corresponda. Bueno, a través de la Dirección de Seguridad Pública se da todo el apoyo en las investigaciones, se da todo el apoyo en la seguridad cuando se necesita intervenir en algún cateo, se da el apoyo también por las autoridades federales y se trabaja de manera coordinada con la información que cada institución, tanto los de manera federal como de manera estatal, como de manera municipal, para poder atender todos estos temas. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado. ¡Gracias!